Oye Kimberly, en este estudio ya está tu papá, está Francisco. Tú nos comentabas que por motivos de la vida, que no es el momento nuestro de analizar ni de platicar, se dejaron de ver, se dejaron de comunicar, no existió ni un beso ni un abrazo. En 12 años. En 12 años. Sí. Tú tomaste la iniciativa de buscarlo. Eso es correcto. ¿Te hacía falta? Siempre me hizo falta. Mi papá siempre me hizo falta. El día de mi graduación yo tenía una foto de él porque lo quería presente conmigo el día de mi graduación. La única foto, en realidad, que tenía de él y de mis hermanos que todavía la tengo presente conmigo. Y siempre me hizo falta. Dale ese abrazo, Kimberly. que valga la pena por esos 12 años. Por aquellas personas que ya no tenemos a nuestros padres en vida. ¿Qué? Tú lo tienes y el tiempo lo puedes recuperar. A ver si. ¿Qué? 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 Mi amor. Tanto que te quiero. Te quiero mucho. Me hacía mucha falta. Te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Mami, siempre me ha estado ahí. ¿No sabes? Siempre me habló bien de ti. ¿No es verdad? Siempre me habló bien de ti. Me dijo que no me hacía todo por acá. No sé por qué duramos tanto tiempo separado. Es medio difícil, pero a lo mejor te cae bien. Tienes que... Tienes que... Tienes que disfrutar de ella también. Pero... Sí, eh... Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Anita Patricia te dijo algo muy importante. Este abrazo lo tienes que disfrutar por todos los que no podemos abrazar a nuestro padre. Gracias a ustedes. Jamás se me va a olvidar y lo voy a poder ver cuántas veces quiera verlo. Muchas gracias. De verdad. Disfrútalas. Francisco. Se lo agradezco mucho porque nos íbamos a desencontrar, pero fue más pronto que tarde. Don Francisco. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias. Encantado. Ya habíamos hablado un poquito. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Bueno. Nicolás entiende perfecto que su momento es otro y que este es el momento de ustedes. Me alegro. Y así lo entendemos todos, así que disfruten. Vayan a disfrutar. Muchas gracias. Del encuentro. Gracias. Usted los acompaña y después los deja tranquilos. Muchas gracias. Me parece que ellos estaban hablando. No, no, no. Pero. Un momento tuyo y tu papá. Sí, yo sé, yo sé. 12 años. Yo sé. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. 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 Gracias.